El gobernador de Oaxaca, Alejandro Buradinojosa, presenció la inauguración del Museo Infantil de Oaxaca y la rehabilitación del Museo del Ferrocarril, ubicado en la Calzada Madero. Administradores municipales realizan labores que no les competen, como planear obras, cuando su encomienda es generar condiciones de gobernabilidad para convocar elecciones, informó el IEPCO. En lo que va del año, ocho migrantes de Oaxaca han sido deportados por las autoridades de Estados Unidos. Cerca de dos millones de oaxaqueños aún viven en la Unión Americana, informó el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Alumnos de la Facultad de Enfermería de la UAPCO tomaron su edad universitaria para exigir inscripciones, ya que por los conflictos internos no les han permitido realizar ese trámite. La CEDAPA y la CUNAPESCA destinarán apoyos federales para los camaroneros de Oaxaca que puedan ser afectados por la veda del camarón que iniciará el próximo 22 de marzo.